Tercera parte capítulo y un anillo con siete piedras preciosas cierto día que la Virgen de Cristo no experimentaba la presencia del amado que tanto deseaba, cree sentir al Señor presente, su corazón abierto a modo de puerta y entra en él como en una gran mansión que tenía el pavimento de oro. La mansión era redonda, símbolo de la eternidad de Dios. El Señor estaba en el centro y el alma junto a él en mutuo coloquio. Mientras se cantaba, a ti se te cumplen los votos en Jerusalén, pensaba, ¿cuántos votos habían ofrecido los santos al Señor en este mundo? La Santísima Virgen y todas las vírgenes, su castidad, los mártires, su sangre preciosa, y los demás santos, trabajos y obras de piedad. Lamentaba que ella no tuviera nada que poder ofrecer al Señor. Contemple entonces a la Santísima Virgen a su derecha que la ofrece un anillo de oro. Al punto Matilde, se lo entrega al Señor. Él lo recibe complacido y lo pone en su dedo. Con gran deseo dice para sí, si fuera posible que él me diera su anillo, en señal de desposorio. Pero consideraba sería suficiente si el Señor se dignaba darle un dolor en el dedo anular, soportándolo toda su vida, como memorial de haber sido desposada con Jesucristo. Le dice el Señor, te doy un anillo con siete piedras engastadas para recuerdo, en siete falanges de tus dedos. En la primera falange recuerda el amor divino que me hizo descender del seno del Padre y me obligó a servir durante treinta y tres años con muchas tribulaciones para buscarte. Al acercarse el momento de los desposorios fui vendido por el amor de mi propio corazón para pagar el banquete, y me entregué como pan, carne y bebida. En aquel banquete fui yo mismo cítara y órgano con melodiosas palabras, para alegrar a los convidados como un danzarín, humillándome a los pies de mis discípulos. En la segunda recordarás que yo, joven esbelto, dirigí una danza después de aquella cena, caí tres veces, y di tres saltos con tal esfuerzo que empañado de sudor derramé gotas de sangre. En aquella danza vestí a mis camaradas con triple manto, alcancé para ellos el perdón de los pecados, la purificación de las almas y la participación en mi luz divina. En la tercera trae a la memoria la ternura de mi amor humilde, cuando me incliné al beso de esposa que me dio Judas al acercarse a mí. Mi corazón sintió un amor tan fuerte al recibir este beso, que si se arrepintiera en aquel beso hubiera acogido su alma como una esposa. En aquel momento uní a mí a todos los que están destinados desde la eternidad a ser mis esposas. En la cuarta recuerda con que ternura de esposa escucharon mis oídos cantos nupciales cuando estaba ante los jueces y se levantaron contra mí tantos testigos falsos. En la quinta trae a la memoria como me engalané por tu amor al cambiar los vestidos, blanco, púrpura, escarlata con la corona de espinas como guirnalda de rosas. Recuerda en la sexta como te abracé al ser atado a la columna. En ella fui por tu amor, el blanco de los dardos de tus enemigos. En la séptima recuerda que ascendí al tálamo de la cruz. Como los esposos confían sus vestidos a los comediantes, entregué yo mis vestidos a los soldados y mi cuerpo a los que me crucificaban. Después extendí mis brazos mediante durísimos clavos, para acoger tus tiernos abrazos y cantarte en el hecho del amor siete conmovedoras canciones. Seguidamente abrí mi corazón para meterte en él, y unido a ti, agonizar en la cruz en dormición de amor. Al terminarle parecía ver cómo muchas hermanas de la comunidad se acercaban al Señor y le ofrecían denarios de oro que representaban la buena voluntad. Vio también salir del pecho del Señor como una llamarada que fundía cada denario transformándolo en una flor de oro que se adhería al pecho de la que la ofrecía. Capítulo 2 sale una rosa del corazón del Señor que significa la alabanza divina mientras estaba en misa oye al Señor que le dice, vamos al desierto interior. Le parece recorrer un largo camino con el Señor al que estrecha las manos y dice, te alabo en tu eternidad, inmensidad, hermosura, verdad, justicia, etc. llegan a un sitio de gran soledad y amenidad, rodeado de árboles que se cerraban en lo alto formando como una bóveda. Un verde intenso cubría el suelo tachonado de flores. Allí se sentó el Señor. El alma recorría como ovejuela aquellos pastos, llevaba al cuello una cadenilla con anillos de oro y plata que salía del corazón del Señor, para significar el amor de Dios y del prójimo, sin el cual nadie puede unirse a él. El alma desea alabar a Dios y exclama, oh amantísimo, enséñame a alabarte el Señor, mira mi corazón. Una hermosísima rosa con cinco pétalos brotaba del corazón de Dios y cubría su pecho le dice el Señor, alábame por mis cinco sentidos significados en esta rosa. Así comprendió debía alabar a Dios por la mirada complaciente con la que él siempre contempla al hombre, como un padre a su hijo, sin mostrarle nunca rostro airado sino amistoso, con deseo y esperanza que siempre acuda el hombre a él. Segundo, por el finísimo oído que inclina siempre hacia el hombre, de manera que el mínimo susurro o gemido de éste le produce más alegría que toda la orquesta celestial. Tercero, por el aromático olfato que con amorosa predilección irradia hacia el hombre, y le mueve a gozarse en el Señor. Sin el nadie encuentra alegría en el verdadero bien si el Señor no se lo concede como está escrito, mis delicias están con los hijos de los hombres. Cuarto, por el suavísimo gusto que experimentó en la misa. Allí él mismo se transforma en dulcísimo alimento del alma. En este manjar Dios incorpora el alma así con tan tierna amistad, que el alma misma se convierte en comida de Dios por la unión. En quinto lugar, alabará el alma al Señor por el sentido del tacto con el que el amor tocó al Señor tan amargamente que cosió sus manos y sus pies a la cruz y traspasó con la lanza a su costado. El alma quedó clavada a él con un dolor inconmensurable, y ahora está tan grabada en sus manos, pies y corazón dulcísimo que no podrá olvidarlo ni un instante. Capítulo 3 5 Palabras de alabanza divina Se encontraba gravemente enferma y dijo al Señor, Me siento tan débil de espíritu que no puedo alabarte ni rogarte. El Señor condescendiente le responde, Alábame con estas palabras, Gloria a ti, Dulcísima, Nobilísima, Radiante, Y siempre serena e inefable Trinidad. Yo uniré la palabra dulcísima, a mi divina dulzura, la palabra nobilísima, a mi nobleza excelentísima, la palabra radiante, a mi luz inaccesible, la palabra serena, a mi sosiego imperturbable, la palabra inefable, a mi inenarrable bondad. Así yo mismo me presentaré a la bienaventurada Trinidad infinitamente aceptable. Capítulo 4 El Señor será alabado de tres maneras. Contempló al Señor envuelto en una claridad indescriptible. Llevaba en el pecho como una hoja de árbol, de plata resplandeciente. En su entorno se encontraban maravillosamente decorados todos los tormentos que sufrieron los santos por amor al Señor. Contemplaban en el Señor sus méritos y nobleza, nada habían estimado tan pequeño en pensamiento, palabra y obra, cuando lo hacían o sufrían por su amor, que no mereciera recompensa eterna. Cantaban y glorificaban a Dios sin fin por todos sus dones. Dice Matilde, al Señor, dulcísimo y amantísimo, ¿qué puedo hacer para tu mayor agrado? El Señor, alabarme ella, enséñame a alabarte dignamente. El Señor le enseña tres maneras de alabanza a manera de tres ictus o pulsaciones armoniosas. Alabarás en primer lugar la omnipotencia del Padre, que obra según su querer en el Hijo y en el Espíritu Santo, ninguna criatura celestial o terrestre puede abarcar su inmensidad. Después ensalzarás la inescrutable sabiduría del Hijo que se comunica plenamente y a voluntad con el Padre y el Espíritu Santo, sin el más mínimo impedimento. No hay criatura alguna que pueda alcanzar tan honda comunicación. Finalmente, proclamarás la bondad del Espíritu Santo que fluye desbordante hacia el Padre y el Hijo según toda su voluntad. No hay criatura que pueda participar plenamente de ella. Mientras el alma pulsa el corazón de su amado y proclama de esa manera su alabanza, resuena por todo el cielo su pulsación. Y el Señor exclama, El segundo ictus o pulsación consiste en alabarme por todas las gracias y dones que derramé desde la superabundancia de mi bondad, en mi Madre Virginal. Estaba tan colmada de toda gracia y dones que jamás criatura alguna pudo alcanzarla. También proclamarás las gracias que derramé en todos los santos que gozan ya en presencia de mi divinidad, y me contemplan complacidos como fuente de todos los bienes. La tercera pulsación consiste en ensalzarme por todas las gracias y dones que fluyen de mí hacia todos los hombres. Sobre los buenos, porque los santifico y fortalezco con mi gracia. Sobre los pecadores, porque los invito a la penitencia, y espero con misericordia que obren el bien. También sobre todas las almas que con mi gracia saco cada día del purgatorio y las llevo a las alegrías del cielo. Pensaba que en la primera alabanza debía proclamar, A ti la honra y el imperio, a ti la gloria y el poder, a ti la alabanza y el júbilo por siglos eternos, oh Dios, Trinidad bienaventurada. En la segunda, con razón te alaban, te adoran, te glorifican todas tus criaturas, oh dichosa Trinidad. A ti la alabanza, la gloria, la acción de gracias. En la tercera, de quien todo toma su origen, por quien todo existe, en quien todo se fundamenta, a él la gloria por los siglos de los siglos. A ti toda alabanza. Terminada esta glorificación, por deseo del alma se partió en dos la insignia que posaba en el pecho de su amado Jesús. Entra en el corazón melifluo de Jesucristo, se hace un solo espíritu con el amado, y sin lugar a duda gusta y ve lo que el hombre no puede expresar. Capítulo V. Tres cosas que el hombre debe meditar su instructor, que es el mejor de todos los maestros, le dice, te enseñaré tres cosas, si las meditas cada día y las examinas en tu interior, te atraerán muchos bienes. En primer lugar, recuerda agradecida cuántos dones te otorgué al crearte y redimirte, te creé hombre a mi imagen y semejanza, me hice hombre por ti y después de haber soportado indecibles tormentos, acepté cruelísima muerte por tu amor. En segundo lugar, recuerda con gratitud los dones que he derramado sobre ti desde tu nacimiento hasta el presente. Como te saqué del mundo con amor especial, muchas veces me he reclinado hacia tu alma para llenarla y embriagarla con la gracia de mi divinidad, iluminarla con la luz del conocimiento y enardecerla con el amor. Todos los días vengo a ti en la misa dispuesto a satisfacer todos tus deseos y cumplir tu voluntad. En tercer lugar, entonarás cantos de alabanza y acción de gracias, con el pensamiento puesto en lo que te daré en el cielo por toda una eternidad, te colmaré con la afluencia de todos los bienes, mucho más de lo que puedes creer o imaginar. Te lo confieso de verdad, me agrada mucho que los hombres esperen de mí con total confianza grandes cosas. Todo el que cree que le premiaré tras esta vida por encima de sus méritos y me alaba agradecido mientras vive en este mundo, será tanto más aceptable cuanto más crea y se fíe de mí. Yo le recompensaré por encima de sus merecimientos. Es imposible que el hombre no reciba lo que creyó y esperó. Le será de gran provecho que crea y esperé todo de mí. Le dice el alma, oh dulce amor mío. Si tanto te agrada que los hombres se fíen de ti, enséñame a confiar en tu inefable bondad. El Señor, debes creer con toda seguridad que te acogeré después de la muerte como un padre a su hijo amantísimo. Nunca padre alguno repartirá la herencia tan plenamente a su hijo único como yo te comunicaré todo lo mío y a mí mismo. Además, te recibiré como un amigo a su amigo queridísimo. Te mostraré una amistad mayor que la que un amigo puede experimentar con su amigo. Jamás he encontrado amigo tan fiel que no defraude y pueda defraudar a su amigo. Yo que soy el fiel y la misma fidelidad, jamás defraudaré a mis amigos. Finalmente te acogeré como el esposo a la única esposa amada con tal afluencia de delicias y tan desbordante gozo, que jamás esposo alguno halagó tan tiernamente a su esposa. Te acariciaré con delicada ternura. Te inundaré con el torrente de mi divinidad. El alma, ¿qué darás a los que esperan todo esto de ti? El Señor, un corazón agradecido para que reciban todos mis beneficios con acciones de gracias. Les daré un corazón amante para que me amen con fidelidad. Un corazón que me alabe como los bienaventurados, me bendiga sin cesar y me cante por amor. Capítulo vi cómo alabar a Cristo en cada uno de los miembros de su cuerpo una noche se preparaba para la sagrada comunión con oraciones y meditaciones y le parecía encontrarse en la presencia del Señor, al que deseaba cantar con cordial afecto. Le dice el Señor, mírame y alábame en la silueta de mi cuerpo. Ensalza mi cabeza, es decir mi divinidad, como está escrito, la cabeza de Cristo es Dios. Enaltece mi frente, esto es, mi paz y serenidad imperturbables. El hombre revela en la frente su turbación interior. Alaba mis ojos, a saber, la claridad de mi divinidad. Celebra mis oídos, es decir, mi misericordia. Es la que tantas veces me inclina hacia las plegarias y miserias de los hombres y no permite se me pase el más mínimo gemido por imperceptible que sea. Cuando veas la rectitud de mi nariz celebra el rigor de mi justicia, que no cambia lo que justamente ha sido decretado. En mi olfato ensalzarás la amenidad de mis encantos. Ningún perfume es tan agradable al alma amante como la dulzura de mi amor. En la boca advertirás mi sabiduría, que todo lo ordenó con perfección y suavidad. En la barbilla celebrarás mi humildad que me inclinó desde el cielo hasta el seno de la Virgen. Alaba en mi cuello la disponibilidad de mi paciencia, por la que soporté el peso de los pecadores que vivían cuando bajé a la tierra y los que existan hasta el fin del mundo. En mis hombros ensalzame porque yo mismo llevé la cruz. Enaltece mi espalda por haber soportado el acervo dolor de la flagelación. Alaba mi corazón por el amor y fidelidad que hasta el extremo he demostrado a los hombres. En mis manos y brazos recibe las obras y trabajos de mi humanidad, realizados o soportados para la salvación de los hombres. Al contemplar mis dos costados prorrumpe en mi alabanza por el indescriptible dolor que soporté en ellos, uno de los cuales fue el mayor de todos, al ser tendido sobre la cruz por tu amor. Acepta el fervor de mi oración sostenida con mis rodillas. Admira en mis pies todos mis deseos con los que trabajé y corrí sediento toda mi vida para salvar a los hombres. Después de haber confesado los pecados al sacerdote sólo hay que confesarlos a Dios cuando uno hace la confesión con alegría, o teme no haberse confesado bien, aunque no tenga conciencia de haber ocultado algo, ofrezca esta confesión para gloria de Dios. Si se da cuenta que ha pecado, confiéselo al Señor. Al glorificar de este modo a la divinidad se declara culpable de no haber prestado al Señor la debida reverencia, de haber manchado tantas veces en sí la imagen de Dios al emplear su memoria en cosas terrenas e inútiles, y dedicar por curiosidad su razón a la sabiduría mundana, para deleitarse en lo caduco y deleznable. Si enaltece los ojos de la divina sabiduría, la mente haber vuelto hacia las cosas terrenas su conocimiento de Dios y sus sentidos. Mientras alaba los oídos misericordiosos del Señor, reconozca no haber prestado la debida atención a la palabra de Dios, ni haber sido diligente en escuchar los ruegos del prójimo. Muchas veces ha pecado también con su boca por la murmuración, con palabras vanas e inútiles, por no proclamar la palabra y la doctrina divinas y callar durante la oración y el canto. En ocasiones ha arrojado impaciente el yugo que aceptó en el bautismo, al rechazar o sobrellevar contrariado la adversidad. Hay más. De alguna manera sacudió el yugo de la vida monástica que profesó ante Dios y los santos, al quebrantar y descuidar la obediencia. Piense que inhumanamente fue flagelado nuestro Señor Jesucristo, y reconozca su pecado por no castigar su cuerpo, dejarse llevar de la pereza, y alimentarse con manjares refinados. Pecó también el corazón por no amar a Dios con todo su ser, y ocuparse en pensamientos inútiles en vez de meditar la ley del Señor. Pecó con las manos por obrar el mal y omitir las buenas obras, de modo especial las obras de misericordia y caridad. También contaminó de muchas maneras sus pies espirituales, a saber, sus afectos, cuando los apartaba de Dios y no le buscaba a él mismo y los bienes del cielo con todo el corazón. Capítulo 7 Capítulo 8 El alma queda sorprendida, y desea saber qué ha extraído de ella, pues en esta ocasión no experimentaba devoción o fervor especial. Entonces advierte que tomó de ella como una carta escrita con su sangre y decía, Dios es fiel sin sombra de iniquidad. Y también, antes morir que separarme perversamente de ti. Agitaba por la mañana con malos pensamientos, los resistía pensando en esas sentencias. Le dice el ángel, piensa y reflexiona hoy en esto, siempre que el hombre decide en su corazón morir antes que pecar, y resiste así a sus malos pensamientos y deseos, Dios lo acepta al instante, como si el hombre hubiera practicado ya la virtud. Se arroja a los pies del Señor y lamenta haber pasado toda su vida de manera infructuosa, propone vivir en adelante, si es posible, hasta el día del juicio entregada a los mayores dolores y tormentos que puede soportar el hombre en este mundo. Le responde el Señor, para que recuperes todo lo perdido por tu negligencia, saluda a mi corazón por su divina bondad. Él es fuente y origen de todo bien, todo lo que hay de bueno viene de Él, saluda a mi corazón por la sobreabundancia de toda gracia que derramó, derrama y derramará en todos los santos y las almas de los que se salvan. Saluda a ese flujo meliflo de lontanar de mi benignísimo corazón, que, saliendo a menudo a borbotones, se derrama e inunda tu alma con el torrente de mis delicias divinas. Capítulo 9 Saludo y consuelo del Señor un día saluda al amado de su alma con inmensa ternura. Él le responde, cuando tú me saludas correspondo a tu saludo, cuando me alabas, me alabo yo mismo en ti, cuando das gracias, doy gracias en ti y por ti a Dios Padre. Ella, amado mío, ¿qué saludo es ese que devuelves a mi alma, pues yo no lo siento? El Señor no es otra cosa que mi tierno afecto hacia ella. Como una madre acaricia a su hijo en el regazo, le instruye y habla aquellas palabras con las que él debe saludarla y hablarla, y el niño lo hace así, no por afecto sino conforme a la enseñanza de la madre. Ella, sin embargo, acoge las palabras del niño en su corazón maternal y frecuentemente le corresponde con besos. De igual modo enseño al alma con divina inspiración y conmoción amorosa como debe alabarme. Al hacerlo así según sus posibilidades, lo recibo con la magnitud de mi amor paternal y le devuelvo el saludo con mi gracia, aunque a veces el alma no lo siente. Las buenas obras agradan a Dios, aunque no tengan atractivo para el hombre conviene saber que, aunque el hombre no sienta gusto cuando alaba, reza a Dios o hace cualquier cosa, Dios que no crece ni mengua, porque es inmutable, gusta y acepta la acción del hombre. Él se mueve en sí mismo y hacia el alma sólo por amor. Su libre voluntad y el provecho que puede sacar el alma, le impelen a atraerla así así con ternura, derretirla en su amor y acogerla complacido, para experimentar algunas veces la fidelidad del alma amante. Capítulo X El hombre debe elevar su corazón a Dios una noche no podía Matilde conciliar el sueño y dice al Señor, qué bueno y oportuno este tiempo de silencio para dialogar contigo. Le responde el Señor, si vuelves a mí con todo tu corazón, siempre estarás a solas conmigo, aunque te encuentres en medio de una gran multitud. Contempla entonces una corona engastada de perlas blancas y rojas que descendía del cielo hacia su lecho en forma de copón y lo cubría. Las perlas rojas significaban la sangre de Cristo profusamente derramada como si no tuviera valor. Las blancas, su vida inocentísima y santísima. El Señor se acerca al alma entre la corona, le estrecha con tiernos abrazos y le dirige las más delicadas palabras. El rostro del Señor irradiaba inefable claridad como relámpago encendido. Con ello comprende que las almas reciben su hermosura y belleza de la irradiación del rostro del Señor. Contempla también su corazón abierto y dilatado como unos dos palmos, en llamas, pero sin tener figura de brasas. Su maravilloso color y su figura eran indescriptibles. Le dice el Señor, quiero que sean de este modo incendiados los corazones de todos los hombres con el fuego del amor. Así, cuando uno está solo, levante siempre su corazón a Dios, hable dulcemente, desee con ternura y suspire por él desde lo hondo de su ser, para que su corazón se encienda en amor divino en este trato familiar con Dios. Si se encuentra entre los hombres, busque la unión con Dios en cuanto sea posible, guste tratar con ellos sobre Dios. De este modo se encenderán él y los demás en el amor. Lo hará todo por amor de Dios y para su alabanza. Por amor de Dios dejará gustoso lo ilícito o lo que no puede realizar. Soporte con paciencia las contrariedades y trabajos que le sobrevengan. Los aceptará gozoso por amor de Dios. Capítulo 11 La mayor dicha es disfrutar de la gracia recibida el Señor la instruyó. Cuando te concedo alguna gracia, asentí el vacío de todo lo demás para disfrutar con mayor soltura y libertad del don recibido. Es lo mejor que puedes hacer en esos momentos. Cuando recitas los salmos o alguna oración que antes rezaron los santos durante su vida, todos rezan por ti. Si meditas o dialogas conmigo, todos los santos me bendicen alegres. Capítulo 12 Tres disposiciones del corazón humano mientras oraba la sierva de Cristo dijo al Señor, o mil veces deseado. Si me fuera posible hacer llegar a ti mi gemido desde lo más profundo del abismo. Le responde el Señor, ¿de qué te aprovecharía? Tus suspiros me arrastran hacia ti dondequiera te encuentres. El corazón humano no puede vivir sin respirar, y el alma está muerta sin mi espíritu. El corazón del hombre tiene tres poros. Por uno recibe el aire que respira, por el otro, la comida y bebida que le fortalece. Por el tercero envía vigor a los demás miembros del cuerpo. El corazón del alma tiene también tres poros. Por el primero entra mi espíritu divino y le da vida. Por el segundo es confortada por la palabra de Dios, es decir, por la predicación y otros escritos santos a modo de alimento. Por el tercero fortalece sus miembros con obras de caridad. Como el alma no tiene miembros, practique la caridad con los miembros de la iglesia considerados como propios. Así ofrecerá a Dios alabanzas y acciones de gracias por los justos y los buenos. Rezará por los imperfectos para que sean mejores, por los malos para que se conviertan, por los atribulados, para que reciban consuelo según su necesidad, por las almas, para que sean pronto purificadas y merezcan alcanzar las alegrías del cielo. Capítulo 13 Triple enseñanza buena y provechosa daba gracias a Dios durante la oración por la obra de nuestra redención y llega al momento de agradecer el bautismo que recibió por nuestro amor. Le dice el Señor, quiero bautizarte. Al punto brota impetuoso un caudaloso río del corazón divino e inunda totalmente su alma. Añade el Señor, quiero ser tu madrina. Las madrinas instruyen a sus hijas espirituales. También yo te enseñaré tres cosas. Primera, todas las contrariedades que sufras, espirituales o corporales, las soportaré yo, no tú, como si lo padeciera todo en ti. Segunda, recibe gozosa y agradecida los beneficios y atenciones de los demás como si me los ofrecieran a mí y no a ti. Tercera, vive incondicional para mí, atribúyeme todo lo que haces como si fueras un vestido que me cubre. Realizaré y ordenaré en ti todas tus obras. Capítulo 14 El hombre debe vivir en sí la vida de Jesucristo dormitaba perezosa durante la celebración solemne de la misa y confiesa angustiada su negligencia al Señor. Él la responde, si no encuentras en ti algo que te desagrada, ¿cómo reconocerías mi bondad contigo? Ella recuerda entonces a cierta persona angustiada y reza por ella. Recibe respuesta del Señor, que le dice entre otras cosas. ¿Por qué no quiere recibir esa persona lo que estoy dispuesto a concederle? Gustosamente le concedería la vida inocente y santísima que llevé en la tierra. Si la recibe, por mí mismo supliré todo lo que le falta. Matilde, dulcísimo Dios mío, si tanto te agrada que el hombre haga suyas tus cosas, dime, te ruego, ¿cómo puede hacer eso el hombre? El Señor ofrezca a Dios Padre todos sus deseos, intenciones y oraciones en unión con mis deseos y oraciones. Se elevará hacia Dios y será aceptado, llegará a ser totalmente uno, como si al quemar perfumes variados se funde su humo para elevarse hacia el cielo. Esa oración que se ofrece unida a la mía se elevará como el mejor de los perfumes y será muy grata a Dios. Si esa oración no está unida a la mía, no será grata a Dios, aunque penetre los cielos. Todos los hombres deben realizar sus obras y tareas unidas a las mías. De este modo se ennoblecerán como el cobre que, al aliarse con el oro, transforma su escaso valor en la dignidad del oro. Como un puñado de trigo arrogado a un montón parece multiplicarse, así las obras del hombre que en sí no valen nada, se multiplican y dignifican cuando se unen a las mías además el hombre orientará su vida, es decir, movimientos, energías, sentidos, pensamientos, palabras, todo lo que hace conformándose con mi vida, así todo el quedará renovado y ennoblecido como se renueva un ave noble que transmigra de un ambiente fangoso y maloliente a una atmósfera agradable. Del mismo modo el hombre terreno renueva su antigua vida según la novedad de mi vida celestial y se une a mí. Acojamos con corazón agradecido, carísimos, esta dignísima dignación de la nobleza divina, hagamos nuestra la vida santísima de Jesucristo, para suplir toda nuestra carencia de méritos. Cuidemos también parecernos a él en la práctica de las virtudes, esta será nuestra mayor gloria en la bienaventuranza eterna. ¿Puede haber mayor gloria que acercarnos por cierta semejanza a la hermosura de la luz eterna? Capítulo 15 Los miembros de Cristo nos iluminan como espejos. Un día esta sierva de Dios se sintió movida a lamentarse ante la Santísima Virgen por cierto impedimento que creía encontrar en el servicio divino. Le dice la Santa Virgen, ve a presentarte reverente ante mi Hijo. En estas palabras comprendió que todos los obstáculos que podemos encontrar en el servicio divino vengan de actitudes ajenas o personales, por la vista, el oído, los deseos, recuerdos o acciones. Deben recibirse como mensajes de Dios, acogerlos con respeto, dirigirlos al Señor y fundirlos en Él por la alabanza y acción de gracias. Entonces se arroja a los pies del Señor, y al levantarse cree ver dos espejos frente a las rodillas de Dios, todo el manto del Señor estaba cubierto de espejos. Uno de extraordinario brillo cubría su pecho que parecía irradiar en todos los demás. Con ello comprendió que todos los miembros de Cristo nos iluminan con sus obras a modo de espejos. Estas sus obras brotan del amor del corazón divino. Nos iluminan sus pies, es decir sus deseos, para que reconozcamos que fríos son los nuestros para las cosas divinas e inútiles para las humanas. Las rodillas de Cristo son para nosotros espejos de humildad. Tantas veces doblegadas en oración por nosotros, y alabar los pies de los apóstoles. Hemos de reconocer en ellas nuestra soberbia que no permite humillarnos, aunque somos polvo y ceniza. El corazón de Cristo es ardentísimo espejo de amor para el nuestro. En él podemos advertir nuestra frialdad para Dios y el prójimo. La boca de Cristo es para nosotros espejo de dulces coloquios de alabanza y gratitud. En ella advertimos tantas palabras nuestras inútiles, y nuestro mutismo en la oración y alabanza divina. Los ojos del Señor son espejos de la verdad divina para nosotros. Podemos advertir en ellos las tinieblas de nuestra infidelidad que nos ocultan el conocimiento de la verdad. Los oídos del Señor son para nosotros espejos de obediencia. Él siempre pronto para obedecer al Padre y siempre inclinado a escuchar nuestras súplicas. Capítulo 16 El hombre debe vivir según el beneplácito divino cierto día quiso saber después de la comunión que quería el Señor de ella. Recibió a esta respuesta, salgamos al campo. Le parece encontrarse en una dilatada campiña en la que hay distintas especies de rodas, azucenas, violetas y otras flores. Las rosas eran símbolo de los mártires, las azucenas, de las vírgenes, las violetas y demás flores, las viudas y otros santos. Contempla también allí un hermoso trigal en el que estaba sentado el Señor, rodeado por los cuatro lados como de gavillas de trigo. Entonces se le muestra que ese campo significa que todas las riquezas de la iglesia provienen de la humanidad de Jesucristo. Revoloteaban en torno al Señor Ruiseñores y Alondras entonando bellísimos trinos. Los Ruiseñores simbolizaban las almas enamoradas, las alondras a los que practican buenas obras con corazón gozoso y sencillo. Le pareció contemplar también una paloma posada en el regazo del Señor, para simbolizar a los sencillos que reciben los dones de Dios con corazón manso, sin discutir las obras de Dios ni de los hombres. Dios tienen en ellos sus complacencias. Quiso saber qué significaban aquellos cuatro lados que envolvían al Señor como pequeñas cabañas. Conoció por inspiración que la vida terrenal de Jesucristo estuvo dividida en cuatro partes. Matilde debería orientar su corazón conforme a cada una de ellas. En primer lugar, Jesucristo tuvo un corazón ardiente. Ella cuidará dedicarse a Dios en soledad. Contempla en su divinidad las obras de su humanidad, lo que Dios hizo en sus santos, los dones que derramó en ella misma por su divina misericordia. Cristo fue asequible y sencillo con todos. Ella será también acogedora y amable. No herirá a nadie con expresiones mordaces. Hablará siempre de las obras de Jesucristo, los ejemplos de los santos o el provecho de los prójimos. Cristo fue eficaz en todas sus obras, sanaba los cuerpos y las almas. Pondrá a ella todo el empeño para realizar sus obras con verdadera entrega y corazón alegre y manso. Cristo fue pacientísimo en toda persecución y sufrimiento. Ella estará dispuesta a soportar con bondad y paciencia todas las contrariedades e injurias, como la oveja que bala muchas veces mientras pasta. Guarda silencio ante el carnicero cuando se la llevada al matadero. El alma fiel temerá cuando no tiene contrariedades. Se sentirá segura cuando experimenta la tribulación en el corazón o en el espíritu. Pedía Matilde, al Señor la instruyera cómo vivir en cada hora según su divino beneplácito. Le responde, al levantarte por la mañana ofréceme tu corazón para que infunda en él mi amor divino. En la misa estarás conmigo como en un banquete donde todos se reúnen, a nadie se le excluye, todos traen sus presentes, es decir, sus oraciones. Yo, el Señor, curo allí todas las heridas, perdono los pecados, enriquezco la penuria de todas las virtudes y ahuyento los sufrimientos de todos con la magnanimidad de mi divina majestad. El alma, ¿qué haces, Señor, cuando rezo y recito los salmos? El Señor, escucho. Cuando cantas armonizo mi voz con la tuya. Cuando estás afanosa, yo descanso. Si trabajas con diligencia y tesón, reposo en ti con más ternura. Cuando comes, yo trabajo, porque tú me alimentas a mí y yo a ti. Durante tu sueño, vigilo y te guardo. Capítulo 17 El hombre saluda al corazón divino, ofrece su corazón a Dios y le confía sus sentidos apenas te levantes en la madrugada. Saluda al corazón radiante y enamorado de tu tiernísimo amante. De él ha fluido, fluye y fluirá sin agotarse todo el bien, todo gozo y toda felicidad en el cielo y en la tierra. Tu corazón se empeñará en fluir hacia el suyo con toda su capacidad y exclama, te alabo, glorifico, bendigo y saludo dulcísimo y benignísimo corazón de Jesucristo, mi fidelísimo amante. Te doy gracias porque me has guardado esta noche con tu fiel vigilancia. Porque sin cesar has tributado en mi lugar las alabanzas acciones de gracias que yo debía tributar a Dios Padre. Ahora, mi único amor, te ofrezco mi corazón como rosa primaveral. Que su belleza recree tus ojos este día y su fragancia arrobe tu divino corazón. Te ofrezco el mío para que lo uses como copa, para que bebas tu propia dulzura, unida a todo lo que te dignes realizar en mí este día. Te ofrezco además mi corazón como exquisito sabor de granada, apto para tu regio banquete. Cuando lo comas lo asimilarás a ti de tal manera, que en adelante me sentiré en ti. Pediré que todos mis pensamientos, palabras, acciones y mi propia voluntad sean conformes al querer de tu benignísima voluntad. Después te signarás con el signo de la cruz y dirás, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Santo, te encomiendo mi espíritu unido al amor de tu amantísimo Hijo. Repetirás estas palabras al comenzar cada una de tus obras, cuando entras en el coro, cuando inicias el canto de las horas, cuando deseas hacer oración. Confía en Dios, que no dejarás sin fruto la obra que realices. Encomienda a la divina sabiduría tu mirada interior y la exterior, para que te conceda la luz del conocimiento, conozca su voluntad y todo lo que le agrada. Encomienda tu oído a la divina misericordia, para que te conceda comprender todo lo que escuches este día, y te guarde de ver u oír lo que sea nocivo. Encomienda también tu boca y tu palabra a la divina fidelidad, para que te infunda el gusto del Espíritu Divino y saborees todo lo que digas este día, se abra tu boca a la alabanza divina y al agradecimiento, y te guarde de todo pecado. Confía tus manos a la piedad divina, para que una tus obras a las suyas, la santifique y realice con las suyas y te guarde de toda obra mala. Confía tu corazón al amor divino, para que lo introduzca gozosamente en el corazón divino, y lo inflame de tal manera en su amor, que ya no sienta en adelante alegría o placer terreno alguno. Ofrecerás tu corazón a Dios en la misa. Lo purificarás y limpiarás de todo apego terreno antes de la oración secreta. Te prepararás para recibir el flujo del amor divino que se derrama y llena constantemente los corazones de todos los presentes. Esta sierva de Dios contempló durante la misa el dulcísimo corazón de Jesucristo, brillante como lámpara de cristal, inflamado en llamarada de fuego. Desbordaba en todas las direcciones la abundancia de su dulzura que empapaba con meliflo a devoción los corazones de todos los presentes. El fuego significa el ardor del amor divino con el que Jesucristo se ofreció por nosotros a Dios Padre en el altar de la cruz. La dulzura que brota del amor significa la sobreabundancia de todo bien y felicidad que nos entregó en su corazón. En él tenemos todo lo que necesitamos para nuestra salvación, alabanza y acción de gracias, oración, amor, deseos, reparación y la suplencia de todas nuestras negligencias. Capítulo 18 El hombre debe reparar sus faltas de consideración. El Señor viene de siete maneras en la misa. En una ocasión Matilde rogaba por una persona y querría saber que aceptaría el Señor en reparación de los descuidos de la misma. Recibió la siguiente respuesta del Espíritu Santo, que rece tres veces cada día el Salmo, alabad al Señor todas las naciones. Lo rezará de madrugada. Tome al niño Jesús con su derecha y lo presente a Dios Padre con todo lo que hizo durante su infancia y niñez, para suplir todas las obras buenas que descuidó en su niñez. La segunda vez durante la misa. Entonces tomará a nuestro Señor Jesucristo como esposo de su alma, se reconocerá culpable ante Dios Padre, porque en vez de corresponder con amor y fidelidad a tan grande y digno esposo, no le mostró la debida reverencia al recordar tantos bienes recibidos gratuitamente de Él. Ella era pobre y despreciable, Él la enriqueció con toda clase de bienes. Ofrezca a Dios Padre el amor ardentísimo de Jesucristo y todas las virtudes que Él practicó en su juventud. Consciente de su pobreza, dice al Señor, soy tan pobre y vil esposa que no tengo ni anillo para mostrarte mi fidelidad si tú no me lo concedes. Al instante le muestra Él un anillo tan grande que abrazaba al Señor y al alma. Llevaba engastadas siete piedras preciosas. Estas perlas significan siete maneras en que el Señor se digna a venir a las almas en la misa. El Señor viene con tanta humildad, que nadie de los que participan es tan miserable que no se incline y venga a Él el Señor, ha bajado tan profundamente hasta el hombre. Viene con tal paciencia que allí no hay pecador o enemigo que no sea recibido con mansedumbre si quiere arrepentirse y se le perdonen con gozo todos sus pecados. Viene con tanto amor que al más frío y obstinado puede encender en su amor y ablandar su corazón si Él lo quiere. Viene tan magnánimo que no hay pobre al que no pueda enriquecer copiosamente. Se ofrece a todos como alimento tan dulce, tierno y sobreabundante que no hay allí nadie tan pobre o hambriento al que no pueda alimentar y saciar plenamente. Viene con tanta claridad que no hay corazón tan ciego y en tinieblas tan densas que no pueda iluminar y purificar con su presencia. Viene tan lleno de santidad y de gracia que no hay indolente e indevoto al que no puede citar y mover a devoción. La tercera vez rezará alabad al Señor todas las naciones al atardecer. Tomará a nuestro Señor Jesucristo con toda su vida santísima y lo ofrecerá a Dios Padre en reparación de todas las negligencias de su vida, rogándole que por medio de Él supla todas sus imperfecciones. Es más, si desea recuperar debidamente todo lo perdido, depravado y descuidado en su vida, acérquese con frecuencia a recibir el noble y dignísimo sacramento del Cuerpo de Cristo, que contiene en sí todos los bienes y en el que se encuentra toda gracia. Capítulo 19 El inmenso bien de participar en la misa un día no podía caminar más debido a su debilidad y oye misa en un pasillo. Lamenta sentirse alejada de Dios. Al momento le responde el Señor donde quiera que tú estés, esto y yo quiere saber si se pierde algo por oír misa desde lejos. Le dice el Señor, es bueno estar presente. Si no es posible, acérquese hasta poder al menos oír lo que se dice o canta según aquello del apóstol. La palabra de Dios es viva, eficaz y penetrante. La palabra de Dios da vida al alma, le infunde gozo espiritual, como se advierte en los fieles, en los sencillos. Aunque no entiendan lo que se lee, experimentan el gozo del Espíritu Santo, que les mueve a la conversión. La palabra de Dios es eficaz también para que el alma se ejercite en las virtudes y en toda obra buena. Penetra el alma e ilumina todo su interior. Cuando es obstaculizada por la enfermedad, la obediencia u otra causa razonable, me hago presente y acompaño al hombre allí donde quiera se encuentre, dice el alma al Señor. ¡Ay Señor mío! Dame una palabra de la misa que ahora se celebra para que sirva de consuelo a mi alma, le responde el Señor. Estos momentos me están cantando tres veces Cordero de Dios. En el primero me ofrezco a Dios Padre por vosotros con toda mi humildad y paciencia. En el segundo me ofrezco con todas las amarguras de mi pasión para alcanzar la reconciliación plena. En el tercero me ofrezco con todo el amor de mi divino corazón para suplir los bienes que le faltan al hombre. Añadió el Señor, al que asiste a misa devota y atentamente, cuando llegue el fin de su vida le enviaré tantos venerables santos que le consuelen, defiendan y lleven su alma con toda nobleza. ¿Cuántas misas participó en este mundo? En otra ocasión iba a misa, vio al Señor que descendía del cielo con blanquísima túnica que decía, cuando van los fieles a la iglesia deben prepararse con la penitencia, se dan golpes de pecho y confiesan sus pecados, de este modo podrán salir al encuentro de mi claridad divina y recibirla como simboliza la blancura de la túnica. Capítulo 20 El hombre debe combatir la tibieza y el sueño esta piadosa y fervorosa virgen sentía grandes ansias de las cosas celestiales. Era verano y advierte que algunas hermanas estaban en misa flojas y dormitando. Encendida de celo y a la vez de justicia y compasión, dice al Señor, ¡ay, Señor Dios mío! ¿Por qué será el hombre tan frágil que no puede evitar el sueño ni cuando asiste a los divinos misterios? Responde el Señor, si pensaran en el cielo o en las penas del infierno, no huiría de ellos el sueño. Ella, ¿qué pueden hacer quienes no lo consiguen? El Señor, quien tiene un amigo muy querido, sentiría verse alejado de su amistad. De la misma manera, a quien me tiene por amigo suyo fidelísima y entrañable, le abro todos los secretos de mi intimidad cuando viene a mí, y él no quiere saber ni conocer otra cosa que no sé encender su corazón en deseos de gozar conmigo. Además, quien sabe que soy para el dulzura sobre toda dulzura y gusto que sacia su corazón, se sentirá libre y poderoso con mi libertad, fuerte con mi afecto para hacer lo que desee, teniendo por cierto que lo conseguirá plenamente en mí. Quien piense en todo esto, alejará de sí toda somnolencia. Después de tierno diálogo entre Dios y el alma, le dice el Señor, mira, soy tuyo, estoy a tu disposición, llévame donde quieras. Ella le llevó al coro entre las hermanas. Él mostró su afecto a cada hermana como queriendo ofrecerle algo. Matilde le pregunta que les había dado. Él responde, el Espíritu Santo. ¿Ella, qué provecho reportarán? El Señor, por el soplo de mi divino espíritu experimenta el ama cierta dulzura en la que me saborea a mí. Si el hombre la acoge y dispone su corazón para recibirla con mayor abundancia, se sigue de ella la gratitud. Si cultiva la gratitud y recibe con agradecimiento los dones de Dios, dé gracias por cada uno de ellos, y aplíquese a hacer el bien. De este modo el hombre progresa cada día en las virtudes hasta abundar en todo género de bienes. Capítulo 21 El hombre considerará el estado de su alma, sobre todo cuando va a comulgar en una ocasión se disponía Matilde, para comulgar, se sentía indigna y sin la debida preparación. Le dice el Señor, te me entregaré totalmente para prepararte debidamente. El Señor junta su corazón con el corazón del alma y reclina su cabeza hacia la cabeza de ella. Le dice ella, Señor mío, ilumina el rostro de mi alma con la claridad del tuyo el Señor. ¿Qué es el rostro de tu alma? Ella calla. Le dice el Señor, el rostro de tu alma es la imagen de la Santísima Trinidad. Que el alma contemple esta imagen en mi rostro como en un espejo, no sea que se encuentre en ella alguna mancha reprensible. Comprende por estas palabras que cuando el hombre se dedica a recordar pensamientos terrenos e inútiles, mancha esta imagen dentro de sí mismo. Cuando vuelve su razón o entendimiento a la sabiduría y curiosidad terrenas, también contamina el rostro de su alma. Si se aparta de la voluntad de Dios, ama alguna cosa fuera de Dios, y pone su complacencia en las cosas caducas, dice la imagen de Dios dentro de sí. Mientras el alma está en el cuerpo es frecuentemente salpicada por las manchas de las cosas terrenas. Por ello debe contemplar con frecuencia su rostro en un espejo, a saber, en el rostro de Dios, sobre todo cuando desea recibir el cuerpo del Señor. Allí contempla de una manera radiante su imagen incontaminada. A la manera que la inocencia y el rubor embellecen grandemente el rostro de la esposa, cuide también el alma al alabarse con más frecuencia en la confesión, y hermosee su rostro con el carmín roceo de la meditación constante de la pasión de Cristo. Capítulo 22 ¿Cómo debe prepararse el hombre para recibir la comunión cuando en otra ocasión se disponía a comulgar? dijo Matilde, al Señor, enséñame, dulcísimo Dios mí, ¿cómo debo prepararme al imperial banquete de tu adorable cuerpo y sangre? Le responde el Señor, ¿qué hicieron mis discípulos al enviarlos delante de mí a preparar la cena pascual cunado iba a cenar con ellos antes de mi pasión? Al instante le parece encontrarse en una amplia casa. En ella hay una mesa de oro cubierta con mantel y aderezada con vajilla variada. Esta casa, le dice el Señor, designa la amplitud inmensa de mi magnanimidad, que acoge con gusto y exultante de gozo a todos los que vienen a ella. Quien desee comulgar se refugiará en mi generosa clemencia, ella le acogerá como madre amorosísima, y le guardará de todos los males. La mesa es el amor al que se acercará seguro el que va a comulgar, le librará de toda pobreza del alma y le enriquecerá por la participación y comunión, con la abundancia de todos los bienes el mantel es mi piedad que, como mantel suave y flexible, se inclina con gran bondad hacia el hombre. Se acogerá a ella como refugio seguro, porque el recuerdo de mi ternura y piedad hace al hombre audaz a recibir todo lo necesario para la salvación. Sobre la mesa contempla un cordero más blanco que la nieve. Al tocar con su pata la vajilla se llenaban al momento los cubiertos de manjares y bebidas variadas. El cordero era Jesucristo, único alimento y sostén verdadero del alma. Servían en esta casa dos vírgenes hermosísimas, la misericordia y la caridad. La misericordia hacía de portera, acogía amablemente a todos los que llegaban y los colocaba a la mesa. La caridad servía a los comensales atendiendo generosa a todos los que allí acudían. Capítulo 23 Hay que acercarse a la comunión con grandes deseos mientras ponía la señal para indicar que iba a comulgar, dijo al Señor, Escribe, Dulcísimo Señor, mi nombre en tu corazón y el tuyo en el mío, para recordarte constantemente. Le responde el Señor, Cuando desees comulgar, recíbeme como si tuvieras todos los deseos y todo el amor que es capaz de arder en el corazón humano. Te acercarás a mí con el mayor amor capaz de inflamar el corazón. Yo acogeré ese amor no como es en ti, sino como si fuera tan grande como tus deseos. Siete perlas preciosas otra vez que ponía la misma señal, dijo, Escribe, Señor, mi nombre en tu corazón. Le parece al punto que el Señor tenía unas como letras de oro en su pecho decoradas con siete perlas. Observa la primera letra de su nombre y reconoce su significado. Busca después los nombres de algunas personas que se habían encomendado a sus oraciones, y encuentra también las primeras letras de sus nombres igualmente adornadas con siete perlas. La PR y mera significa la pureza de corazón. La segunda, el recuerdo constante de la vida y las palabras de Jesucristo. La tercera, la humildad. La cuarta, el crecimiento de las buenas obras. La quinta, la paciencia en las adversidades. La sexta, la esperanza. La séptima, el amor de las cosas celestiales. Todas ellas deben hermosear al que comulga. Capítulo XI Disposiciones para comulgar la sierva de Cristo tenía por costumbre meditar con gran interés la pasión de Jesucristo cuando se preparaba para la comunión. Si alguna vez no lo hacía por descuido, temía haber faltado gravemente, porque el Señor había dicho, Haced esto en conmemoración mía. Pide al Señor le muestre el sentido de estas palabras. Instruida por el Espíritu Santo comprendió que debía entenderlas como sigue, Haced esto en conmemoración mía. Cuando recibimos la Santísima Comunión del Cuerpo y Sangre de Cristo debemos recordar tres cosas. En primer lugar, aquel amor eterno con el que Dios nos amó cuando aún no existíamos, previendo nuestros defectos y malicia. Sin embargo, se dignó crearnos a su imagen y semejanza. Debemos darle gracias por ello. En segundo lugar, aquel amor inestimable por el que el Hijo de Dios, lleno de delicias en la gloria del Padre, se inclinó con su infinita majestad hasta toda miseria que padecemos como estirpe de Adán, hambre, frío, calor, cansancio, tristeza, menosprecios, penas y muerte afrentosa. Él soportó todo esto con inefable paciencia para librarnos de toda miseria. Finalmente, aquel amor inescrutable con el que nos mira en cada momento y cuida con paternal ternura. Porque el que es nuestro Señor, Creador, Redentor y Hermano Queridísimo, está siempre presente ante el Padre para interceder por nosotros. Todo lo dispone para nuestro bien, resuelve nuestros asuntos como abogado y servidor fidelísimo. Estas tres cosas deberán tenerse presentes en todo momento, pero de modo especial cuando se va a participar en el banquete celestial que nos legó nuestro tiernísimo amante, para que lo recordemos siempre como testamento de incalculable amor. Capítulo 25 3 Perfumes del alma pedía por una persona que se lamentaba de sentir poca devoción al comulgar. Matilde le comunicó de parte del Señor, si cuando deseas comulgar sientes tu corazón flojo para la oración y no tienes las ansias y amor que serían de desear, grita con todo el corazón al Señor diciendo, Atráeme en pos de ti, correremos al olor de tus perfumes. En la palabra Atráeme piensa en aquel amor poderoso e inmenso que trajo al Dios omnipotente y eterno al suplicio tan ignominioso de la cruz. Desee que el que dijo, cuando sea elevado sobre la tierra atraeré todo hacia mí, atraiga hacia sí tu corazón con todas las fuerzas del alma, y te haga correr por el amor y el deseo, al olor de esos tres perfumes que brotaron a torrentes de la nobilísima perfumería de su dulcísimo corazón hasta inundar cielo y tierra. El primer perfume es el agua de flor de rosa, que hizo destilar el amor divino de la nobilísima rosa que es el pecho del Señor, con el fuego de la caridad. Te ungirás con este perfume para lavar el rostro de tu alma. Buscarás con diligencia si hay en ella alguna mancha de pecado, y suplicarás que sea purificada en la fuente de la misericordia que limpió al ladrón en la cruz. El segundo es el vino tinto, es decir, la sangre santísima, que extrajo el lagar de la cruz, que brotaba juntamente con el agua de la rosada herida de su corazón. Suplica sea teñido con ella el rostro de tu alma, para merecer prepararte debidamente a tan sublime banquete. El tercero es la dulzura sublime, desbordante e incomparable del corazón divino, que no pudieron aminorar las amarguras de la muerte. Se le llama ungüento balsámico porque supera todos los aromas y cura todas las angustias del alma. Rogarás infunda este aroma en el corazón de tu alma para que saboree y sienta que bueno es el Señor, al saborear su bondad, te impregnes, te dilates e incorpores a Aquel que se te entregó de manera tan incondicional por puro amor. Si no llegarás a experimentar ningún gozo por todo lo dicho, ruega se realice todo eso en tu tierno y fidelísimo amante, que no le afecte tu desgana ni le envuelva tu tibieza. Que sólo Él sea glorificado por todas tus obras ahora y por siempre. Capítulo 26 es bueno para el hombre comulgar con frecuencia rogaba por una persona que temía comulgar a menudo. El Señor le respondió, cuanto más a menudo comulga el hombre, más pura se hace su alma, como el que se baña aparece más limpio. Cuanto más a menudo comulgue, más actúo en él y él en mí, así sus obras se santifican más y más. Cuanto más deseos tenga el hombre cuando comulga, con mayor hondura se sumerge en mí, cuanto más ahonda en el abismo de la divinidad, más se dilata su alma y se hace capaz de esa divinidad. Así como al verterse el agua más veces en un mismo lugar, mayor socavón realiza y mayor caudal adquiere para fluir de nuevo. Capítulo 27 Como está unido el corazón del hombre al corazón de Dios en cierta ocasión había recibido Matilde, el santísimo sacramento y después de íntimos coloquios con él le pareció que el Señor tomaba el corazón del alma y lo estrechaba con su corazón hasta formar una sola masa. Le dice el Señor, He querido que los corazones de los hombres estuvieran así unidos a mí por los deseos, de manera que no busquen nada para sí y ordenen todos sus deseos según mi corazón, como al soplar dos vientos a un mismo tiempo forman un solo aire. El hombre además se unirá a mí en todas sus acciones, ya esté, por ejemplo, en el sueño o la comida. Dirá en su corazón, Señor, acepto este regalo para tu eterna gloria y mi necesidad, unido a aquel amor por el que lo creaste para mí, con aquel amor que tú mismo quisiste usarlo mientras vivías en este mundo. Harás lo mismo cuando realices un trabajo que se te ha encomendado, dirás, Señor, lo hago para tu gloria y utilidad de todo el mundo, unido a aquel amor con que tú mismo trabajaste. Sigues el trabajo sin interrupción en mi alma y me ordenas que realice en estos momentos esta obra. Tú dijiste, sin mí no podéis hacer nada. Te ruego pueda realizar esta obra unido a tu perfectísima acción, como que una gota de agua arrojada a un caudaloso río hace todo lo que ese gran río realiza. Finalmente, que, por la conformidad de voluntades, quiera el hombre todo lo que yo quiero tanto en lo próspero como en lo adverso. El amar fundido a fuego se hace indivisible. El amor hace al hombre un solo espíritu conmigo. Esto es la mayor perfección o virtud en este mundo capítulo 28 cofre de joyería con tres compartimientos. Es el corazón humano después de recibir el cuerpo del Señor vio ante sí un cofre maravillosamente decorado en oro y piedras preciosas, blanquísimo por dentro y dividido en tres compartimientos. En la parte superior contenía vasos sagrados, debajo, vestidos preciosos, y en la inferior, manjares delicados. El cofre significa el corazón del hombre, lleno de virtudes y buenas obras. Los vasos de oro de la parte superior simbolizan los corazones de los santos preparados para recibir la gracia del Espíritu Santo. Debemos imitarlos siempre con la preparación de nuestros corazones a la gracia del mismo Espíritu Santo. La blancura interior significa el alma que desea agradar a Dios. Debe conservar el corazón limpio y libre de todo lo terreno, no juzgar las acciones humanas. Los vestidos preciosos de la zona intermedia significan las obras de la humanidad de Jesucristo. Había cuatro clases de vestidos, unos eran de púrpura, decorados con trifolios de oro, otros verdes con rosas de oro, otros azules con estrellas de oro, otros rojos tachonados de azucenas. Sorprendida de lo que podrían significar estos vestidos, recibe respuesta del Señor, me vestirá según desees poseerme en tu corazón. Cuando alabas mi infancia, que contenía en sí la majestad de toda la Trinidad, me vistes de púrpura tachonada con trifolios de oro. Al recordar mi adolescencia me vistes de verde adornado con rosas de oro, para significar las alegrías de mi divinidad que vine a comunicar al hombre, según aquellas palabras, tengo mis delicias con los hombres. Aunque soy hijo de Dios con toda la plenitud de la divinidad, me hice hijo de la Virgen e hijo del hombre, sólo a aquella Virgen Madre la comuniqué plenamente las delicias de mi divinidad. Dice Matilde, al Señor, ¿por qué, amantísimo Señor, los hombres participaron tan poco en estas delicias durante tu vida? El Señor, ¿no les será posible mientras no las adquiriera para ellos con mi pasión y mi muerte? Ella, ¿qué significan los vestidos rojos? El Señor, mi pasión, enrojecida con mi sangre y mi muerte inocentísima, simbolizaba por las azucenas de oro, cuando aviva su recuerdo, me cubres con esos vestidos. Insiste ella, ¿y qué quieren decir los manjares contenidos en el compartimiento inferior del cobre? El Señor, todo el gusto y deleite de la gracia que puede recibir el alma durante esta vida en el sacramento de la Eucaristía, que contiene en sí toda gracia y todo deleite. Todo el que recibe este sacramento me comulga a mí y yo a él, dice el alma. ¿Por qué, Señor, está este alimento en la parte más baja? El Señor, porque estoy en lo más bajo de tu intimidad. Capítulo 29 Las siete horas canónicas oyó la sierva de Cristo predicar sobre las bodas, y se dirige al Señor, ¡ay, dulcísimo esposo mío, que esposa tan infiel te he sido en mi vida! Nunca te expresé como debía, mi verdadero esposo, mi amor de esposa. Al momento se le presenta el Señor con gloria y gozo inefables y le dice, suele suceder a veces que, cuando los esposos parten a lejanos países, renuevan al regreso sus bodas con la esposa. Eso debo hacer también yo, porque me parece más penoso al alma enamorada alejarme de ella una hora, que mil años lejos de su amado a la esposa aquí en la tierra. Junta entonces su corazón divino con el corazón del alma y le dice, ahora mi corazón es tuyo y el tuyo mío. E introduce a esa alma dentro de sí con tan dulcísimo abrazo y fuerza divina, que se diría fundirse en un solo espíritu con él. Luego dice el alma al Señor, la esposa suele dar frutos a su esposo. ¿Qué frutos, mi esposo florido, puedo ofrecerte? El Señor, me engendrarás cada día siete hijos a levantarte de noche dispondrás tu corazón a obedecer en todo lo que se te mande, aunque se te pida ese día una obediencia heroica como hicieron algunos santos, por reverencia a aquel amor por el que me entregué atado en manos de los malvadlos, y me hice obediente hasta la muerte de cruz a la hora de prima te someterás a toda criatura por mi amor, y estarás dispuesta a todo lo vil y humillante, en reverencia a aquella humildad con la que, como cordero mansísimo, me presenté para ser juzgado. Ante un juez indignísimo a Tercia te despreciarás y vilipendiarás a ti misma por el amor que me movió a ser despreciado, escupido y saturado de oprobios. A sexta crucificarás el mundo para ti y tú para el mundo, al pensar que yo, tu amado, me dejé crucificar por amor. Así todos los atractivos y dulzuras del mundo serán para ti amargos como la cruz. Anona morirás al mundo y a todas las criaturas, para que mi muerte de amor, endulce lo más hondo de tu corazón, te resultará desabrida y despreciable toda criatura. Hacia vísperas, hora en que fui bajado de la cruz, meditarás gozosa como descansarás feliz en mi regazo, pasada ya la muerte y todos tus trabajos. También durante completas traerás a tu mente aquella dichosa unión por la que, echa un espíritu conmigo, goces de mí en sublime experiencia. Esta unión comienza por la unión de mi voluntad y la tuya en todo, sea próspero o adverso, y se consumará después en una gloria sin fin. Capítulo treinta Tres cosas para meditar durante el rezo de las horas Quien quiera cantar devotamente las horas prestará atención a estas tres cosas. Desde el comienzo de cada hora hasta los salmos alabe y ensalce aquel abismo de humildad por el que la majestad altísima de la divinidad se inclinó desde lo más alto de los cielos bajó con toda humildad al valle de nuestra miseria. Por esta humildad el Dios de los ángeles se hizo hermano y amigo de los hombres, es más, humilde esclavo, como dijo él mismo, no vine a ser servido, sino a servir. Se inclinará con gran devoción para reverenciar tan gran humildad. Mientras canta los amos ensalzará la insondable sabiduría de Dios, que con tanta condescendencia conversó con los hombres y se dignó a instruirlos por sí misma con benévolas palabras y exhortaciones. Se inclinará reverente en homenaje a la enseñanza y dulces palabras que brotaron en otro tiempo de su corazón y su boca santísimos. Dará gracias también por todas las palabras de los profetas, las exhortaciones y dichos de los santos, pues las pronunciaron con toda verdad por inspiración del Espíritu Santo. Del mismo modo dará gracias por toda gracia e inspiración espiritual que Dios se dignó a infundir por sí mismo en el hombre, conforme al beneplácito de su voluntad. Después de los salmos hasta el final de las horas ensalzará la dulcísima benignidad con que el Señor actuó en todo lo que hizo o padeció. Dará gracias por todos los deseos, oraciones y todo lo demás que hizo o sufrió por nosotros. Agradecerá de modo especial lo que en esa hora concreta soportó. Capítulo 31 Como han de entonarse las horas ¿Cuál es el bien más pequeño que puede hacer el hombre en cierta ocasión se apareció el Señor en sueños a su sierva? Le pregunta entre otras cosas. Sí, como se lee de los vicios, el pecado por leve que sea, llega por la costumbre a ser mortal. ¿Puede decirse también de las virtudes que por la costumbre adquieren más mérito ante Dios? Le responde el Señor, no hay obra buena tan pequeña que la costumbre no la haga grande ante Dios. Ella, ¿cuál es la obra buena mínima que el hombre puede practicar con provecho y mayor frecuencia? El Señor, rezar las horas con devoción y atención. No es que sea la obra buena más pequeña, sino porque lo menos que puede hacer el hombre es cumplir sus deberes. Al comenzar las horas dirás con el corazón o con los labios, Señor, te ofrezco esta hora unida a aquella intención con la cual celebraste las horas canónicas en la tierra para gloria del Padre. De este modo te unirás a Dios cuanto es posible. Cuando esta práctica se convierte en costumbre por el constante ejercicio, se noblece y eleva ante Dios Padre, como si la realizara como yo lo hacía. Otro día se le apareció el Señor durante la oración y le preguntó si de verdad celebró las horas durante su vida mortal. Él se dignó responderla benignamente. No la celebré como acostumbráis vosotras, pero si alabé a Dios Padre durante las mismas. Todo lo que hacen los cristianos lo hice también yo, por ejemplo, recibir el bautismo. Por amor a ellos cumplí y practiqué todo lo que ellos hacen, para santificar y llevar a perfección con mi propia vida todas las obras de los creyentes. Por ello oré al Padre, por ellos me consagro yo para que también se consagren ellos en mí. Tú recuerdas en las siete horas cuánto sufrí durante las mismas. Yo conocí de antemano en mi sabiduría todo lo que debía sufrir, como lo atestigua el evangelista cuando dice, Jesús sabía todo lo que venía sobre él. Capítulo 32 Como debe reparar el hombre sus negligencias rogaba por una persona que se le había quejado de rezar frecuentemente las horas sin devoción y distraída. Le respondió el Señor, al concluir las horas dirás siempre, oh Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador, o lo siguiente, mansísimo cordero, ten misericordia de mí. Con esto reparará su descuido. Replica ella, y si descuida hacerlo, y no lo repite al final de cada hora. El Señor, si ha descuidado hacerlo después de cada hora, lo repetirá al menos siete veces al día a la hora que quiera. Si esta oración, oh Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador, fue tan eficaz para el publicano, que le perdonó todos sus pecados, no va a poder conseguir el perdón de sus negligencias a los demás. Mi misericordia es tan benigna ahora como lo fue en aquel tiempo. Capítulo 33 El hombre pedirá a Dios le guarde en la fe si uno pide a Dios que le guarde en la fe. Alcanzará la gracia de no verse tentado al final de la vida contra la verdadera fe. El fiel encomendará su fe en primer lugar a la omnipotencia del Padre. Pedirá le confirme en ella con la fuerza de su divinidad. Que nunca se separe de la verdadera fe. Luego la confiará a la insondable sabiduría del Hijo. Que le instruya con la luz del conocimiento divino, que nunca sea seducido por el espíritu del error. Finalmente confiará su fe a la benevolencia del Espíritu Santo, para que ella actúe en toda su vida movida por el amor y a la hora de la muerte se encuentre consumada en la perfección. Capítulo 34 5 Suspiros en los que se duerme el hombre en cierta ocasión contempló su alma como una pequeña liebre que dormía en el regazo del Señor con los ojos abiertos. Dice al Señor, Señor Dios mío, concédeme que, a semejanza de este animalito, mientras mi cuerpo duerme esté mi alma en vela. Le responde el Señor, se dice que la liebre rumia y duerme con los ojos abiertos. Cuando el hombre vaya a dormir rumie este verso, ciérrense los ojos por el sueño. Esté siempre abierto el corazón a tu mirada, etcétera que piense en Dios, dialogue con él. Así, mientras viene el sueño tiene su corazón atento a mi presencia. Si durante el sueño le sucede algún mal, si siente malestar o pesadez, nunca se separará de mí. Cuando uno desea dormir, extraiga como un suspiro de mi divino corazón, unido a aquella alabanza que brotó de mí hacia todos los santos, para suplir de este modo la alabanza que toda la creación debe tributarme. Suspire también unido a aquel agradecimiento que los santos atraídos por mí, el Cordero, me dan gracias por los beneficios que les he concedido. Emitirá un anhelante suspiro por sus pecados y los de todos los hombres, unido a la compasión por la que borré los pecados de todos. En cuarto lugar, suspirará con afecto y anhelo el bien que añoran todos los hombres para alabanza de Dios y provecho propio, unido a aquel deseo que tuve en la tierra para salvación de todos los hombres. Finalmente gemirá unido a las oraciones que brotaron de mi divino corazón y el de todos los santos para salvación de todos muertos y vivos, con el deseo de que reciba yo todas las aspiraciones que realice esa noche mientras duerme, como si con ello me rogara sin cesar. Entonces yo, que no puedo negar nada a los deseos del alma enamorada, lo cumpliré en mi divina verdad. Capítulo 35 Jesucristo se levanta ante el gemido del pobre mientras comulgaba la comunidad un día de fiesta, estaba esta sierva de Cristo enferma, postrada en el lecho. Desde lo más profundo de su corazón gemía ante el Señor en su indigencia. Ve al Señor que se levanta presuroso de su trono y la dice, por la opresión del humilde, por el gemido del pobre, yo me levantaré. Al levantarse el Señor, se levantan también todos los santos. Ofrecen a Dios en alabanza eterna, para consuelo de esa alma, todo lo que hicieron y padecieron en servicio de Dios en la tierra. El mismo Señor Jesucristo ofreció todas sus obras a Dios Padre diciendo, pondré a salvo al que lo ansía. En mí y por mí mismo cumpliré sus deseos. Y tributa al Padre en nombre de ella, las alabanzas que se merece. Por divina inspiración comprendió que cuando el alma suspira por Dios desde su indigencia con el deseo de alabarle o darle gracias, al punto se levantan todos los santos, alaban a Dios unidos al alma, o le piden gracias en su favor. Si suplica con dolor de sus pecados, piden al Señor el perdón, pero Jesucristo no se conforma con esto, el mismo se levanta y dice, pondré a salvo al que lo ansía, deseo complacerla yo mismo, alabaré a Dios Padre en nombre de esa alma, para suplir y realizar plenamente cuanto desea. Luego dice al Señor, oh, si un solo gemido es acogido de manera tan sublime, ¿cómo podrá quedar ya rastro de tristeza en el alma del pobre? Otra vez siente ansias del Señor, se lamenta y suspira por él. Le dice el Señor, ¿qué te pasa ahora? ¿Cuántas veces gimes tras de mí, me introduces en tu intimidad? Comparto contigo mucho más que con todas las demás cosas. No hay cosa alguna tan pequeña e insignificante, un hilo o una pajuela que no pueda conseguirse con voluntad. El hombre puede alcanzarme con una intención, con un gemido. Capítulo 36 Cristo refrigera en el alma los ardores de su amor divino. En cierta ocasión Matilde, estaba triste, se lamentaba, se tenía por inútil, impedida por la enfermedad, no podía guardar la observancia. Escucha al Señor que le dice, ánimo, permíteme refrigerar en ti los ardores de mi divino corazón. Comprendió con estas palabras que todo el que acepta con gozo la tristeza, el abatimiento y cualquier tribulación, unidos al amor por el que Jesucristo aceptó en esta tierra tantos sufrimientos y trabajos. Y finalmente una muerte ignominiosa, refrigera de alguna manera los ardores de su divino corazón, que buscó con tan incontenibles ansias la salvación de los hombres. Como ahora no puede ya sufrir en sí mismo tales padecimientos, se digna suplirlos en sus amantes, que se adhieren a él con fidelidad inquebrantable. Su pasión salvó a todo el mundo, no sólo a los hombres de su tiempo, sino a todos los que más tarde creerían en él. De igual modo los que le aman le ofrecen sus sufrimientos y penalidades para acrecentar el mérito de los justos, alcanzar el perdón a los pecadores y el gozo sempiterno a los difuntos. Cuando esta alma que fue en la tierra frescora al divino corazón llegue al cielo, se lanzará al instante al corazón de Dios e inmersa en la divinidad, como inundada en un perfume precioso, se inflamará en las llamas del ardentísimo corazón de Dios, con todo lo que en este mundo soportó por Cristo. Como perfume de gran aroma o bálsamo, ella inundará todo el cielo con la suavidad de su aroma. Todos los santos recibirán nuevo gozo y alegría como se dice en el Salmo. El Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Capítulo 37 Los hombres prenda de Dios mientras un día oía cantar aquel verso. Los justos oirán una voz melodiosa, etc. Recuerda la prenda que hacía tiempo Dios le había otorgado y se lo agradecía con gran ternura. Le dice el Señor, yo soy tu prenda y tú la mía. Recapacita ella cómo puede ser prenda para Dios si carece de méritos. Le responde el Señor, todos los hombres son prenda y deben pagarme mi muerte como dice el apóstol, mortificad vuestros miembros terrenos. Esto es, corrija cada uno lo que encuentre vicioso en sí, para que libre de todo pecado antes o en la muerte, me devuelva gozoso mi prenda, que es el mismo. Son mi prenda de modo especial los varones espirituales, llamados a una gloria tan sublime y singular, porque cuántas veces me entregan su voluntad en algo difícil, otras tantas me entregan mi prenda. Como el que guarda la prenda de su amigo y cuántas veces la mira, la embellece con oro o nuevas perlas preciosas. Capítulo 38 El traje de bodas oye en el Evangelio, amigo, ¿cómo has entrado sin tener el traje de bodas? Dice al Señor, ¿cuál es, amado mío, el traje sin el que nadie puede entrar en tus bodas? Al punto le muestra el Señor un traje de púrpura confeccionado maravillosamente en blanco y oro y le dice, Este es el traje de bodas, confeccionado con la blancura de un corazón puro, la púrpura de la humildad y el oro del amor divino. Quien desee vestir este traje debe tener el corazón limpio, que no permite entrar voluntariamente en su corazón ningún mal pensamiento. Todo lo que vea u oiga lo juzgará y orientará hacia el bien, no hacia el mal. Se someterá con humildad y corazón manso por amor de Dios, no sólo a sus superiores sino a todos los hombres. Amará a Dios con toda su mente. Tendrá por poca cosa todas las criaturas en comparación con Dios. Lo que aparte de Dios no sólo no lo amará, sino que huirá de ello y lo rechazará totalmente. Capítulo 39 Como se asemeja el alma a Dios mientras se cantaba la misa. Dice el Señor, tengo designios de paz y no de aflicción, etc., le dice el Señor. Si quieres ser mi hija carísima y lo más parecida a mí, debes imitarme en esas palabras. Como yo tengo designios de paz y no de aflicción, cuidarás tú de tener un corazón sereno y pensamientos pacíficos, no altercarás con nadie, cederás con mansedumbre y paciencia. Yo escucho a los que me invocan, tú te mostrarás acogedora y complaciente con todos. Cuidarás de liberar a todos los cautivos, esto es, ofrece ayuda y consuelo a los atribulados y tentados. Capítulo 40 Dios desea nuestro corazón durante la misa contempló al Señor sobre el altar en forma de un águila de oro y comprendió, como el águila tiene un vuelo altísimo, Dios tiene una mirada profundísima para ver el corazón humilde. Le pareció que dicha águila tenía pico encorvado y lengua dulce. El pico significa las palabras del Señor que traspasan el corazón del alma con la devoción. La lengua significa la dulzura, como el águila siempre busca en su presa lo más sabroso, a saber, el corazón, Dios desea siempre nuestro corazón, que se lo presentemos como sabrosa ofrenda. Capítulo 41 El hombre debe ejercitar su memoria. Esta devota virgen pedía una vez al Señor le concediera tener siempre su recuerdo en el corazón. El Señor le mostró su corazón a semejanza de una casa. Esta alma vuela como paloma, entra por la puerta y encuentra dentro un montón de trigo. Le dice el Señor, cuando la paloma llega al montón de trigo no se lo lleva todo, toma lo que le conviene. Haz tú lo mismo. Cuando escuchas o lees la palabra de Dios no puedes comprenderla toda, tomarás parte de ella y la rumiarás en tu memoria pensando, ah. ¿Qué quiere decirte ahora tu amado en esta lectura, manda o te habla? Ese mismo día oyó proclamar el Evangelio, el reino de los cielos es semejante a un tesoro, etc. Dice el Señor, mi dulcísimo Maestro, ¿qué he de escoger en este Evangelio según tu mandato? Le responde el Señor, ¿qué es un tesoro? Tesoro es un conglomerado de oro, plata y piedras preciosas. El oro significa el amor, la plata las buenas obras, las perlas, las virtudes. La plata es un metal muy sonoro, del mismo modo las buenas obras producen un sonido muy grato a mis oídos. Si uno hace buenas obras pensando, tu Dios se hizo humilde, se dignó inclinarse a las obras y servicios humildes. Cuanto más conviene que te humilles y sometas tú, hombre insignificante. Lo mismo pensarás de la paciencia y demás virtudes. Todo lo que haces lo realizarás acordándote de mí. Yo escribiré este recuerdo en mi corazón para que nunca pueda borrarse. Capítulo 42 Matilde consultaba a Dios en todas sus obras. Cierto día ve a una paloma en el nido y pregunta al Señor, amado mío, ¿a qué huevo podría dar calor yo con mi meditación? El Señor, o boom igual a huevo es una palabra de dos sílabas. O significa la sublimidad de mi divinidad, boom, tu extrema bajeza. Une estas dos sílabas en un todo y pósate sobre él como la paloma, sobre el huevo. Medita como incliné la altura de mi divina majestad para condescender con tu bajeza. Como penetré hasta la médula de tu alma con la infusión de la gracia divina y te asocié a mí con unión inefable. Este será tu huevo. De la misma manera acostumbraba Matilde a consultar al Señor en todo lo que hacía por muy pequeño e insignificante que fuera, buscando en todo el beneplácito de su voluntad. Capítulo 43 Superar en Dios todo lo que desagrada en cierta ocasión observó en un hombre un gesto que le escandalizó. Reconoce al punto su falta y la confiesa a Dios. El Señor le dice, Cuando veas un gesto que te escandaliza me alabarás por la dignidad y nobleza de mis gestos. Si ves a alguien que se ensobervece, alábame desde lo hondo de mi humildad por la que, siendo el Señor de todos me sometí a todos. Si ves que alguno se enciende en ira, alábame por aquella mansedumbre de cordero que tuve ante el Juez. Cuando veas a uno impaciente, alábame por la paciencia que tuve para soportarlo todo. De este modo vencerás en mí todo lo que te desagrada, y todo te resultará sumamente placentero. Capítulo 44 Buscar a Dios en los cinco sentidos otra vez le dice el Señor, Búscame en tus cinco sentidos como el hospedero que espera la llegada de su queridísimo amigo oteando por puertas y ventanas, para llegar a percibir al que tanto desea encontrar. Así me buscará el alma fiel a través de sus cinco sentidos, que son sus ventanas. Si llega a percibir algo hermoso y amable, piense que hermoso y amable, qué bueno es el que hizo todo esto. Alzará al instante hacia aquel que creó todas las cosas. Si percibe una dulce melodía o algo que le deleite, piense para sí, ah, qué dulce será aquella voz que un día te va a llamar, de ella reciben dulzura y sonoridad todas las demás voces. Siempre que oiga hablar o leer algo piense, ay, si fuera la voz que me lleve al encuentro de mi amado. Busca en todo lo que digas la gloria de Dios y la salvación de los prójimos. Piensa igualmente a leer o cantar, vamos. ¿Qué te dice, qué te manda tu amado ahora en este verso, en esta lectura? Búscale en todas las cosas hasta que cierto pregusto de la divina dulzura te haga presentirlo. Lo mismo hará con el olfato y el tacto, recordando cuán suave y bueno es el Espíritu de Dios, que tiernos serán sus besos y abrazos. Si una criatura le produce complacencia, recuerde siempre las delicias de Dios que hizo todo esto hermoso, deleitable, dulce para estimularnos y llevarnos a todos a conocer y amar su bondad. Se comportará como la madre de familia que ayuda en todo al que ama y no permite que trabaje solo. La fiel esposa del Señor estará dispuesta a ayudar con todo su corazón a la iglesia de Dios, Él actúa constantemente en ella. En cuanto le sea posible, tributará a Dios toda alabanza, acciones de gracias y oraciones que de buen grado deberían ofrecerle todas las criaturas, orar por cada uno, servirle generosamente y prestarle todas las atenciones. Finalmente, esté dispuesta a soportar toda pena, tribulación y trabajos que otros han aceptado por amor de Dios. Capítulo 45 Obediencia y el temor Como recibir los servicios del prójimo durante la misa vio a la portera cansada por los huéspedes que acudían. Compadecida rogó al Señor por ella. Le dice el Señor, todos los pasos que uno da por obediencia acrecientan su mérito como si cada uno fuera un denario que deposita en mi mano. Responde ella, dulcísimo Dios mío, aunque me cuesta mucho no poder seguir a la comunidad, impedida por la enfermedad, te doy infinitas gracias por haberme librado de tantas ocupaciones. Le responde el Señor, cuando te entregabas a las tareas necesarias del monasterio, temías impidieran tus ejercicios espirituales, y gozar del don recibido. Ahora temes recibir en tu enfermedad más atenciones de las que reclama la necesidad. El justo siempre teme en todas sus obras, como se lee de Job cuando dije de él que no había otro en la tierra semejante a él en el temor de Dios y en apartarse del mal. Sin embargo, decía de sí mismo, temía en todas mis obras. El hombre debe aceptar las cosas necesarias y cuanto amenester para su cuerpo, unido a aquel amor por el que creé todas las cosas para su servicio. Luego, en unión de aquel amor que usaba las criaturas en la tierra para honra de mi Padre y salvación de los hombres. Reciba, además, los trabajos y servicios de quienes la atienden, con el amor que expresan quienes la sirven para honra de Dios, se santifiquen los servidores y sean premiados por ello. Capítulo 46 Deseo de Cristo en otra ocasión agradecía a Dios el deseo que tuvo al decir, «He deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros». Recibe esta respuesta del Señor, «Quisiera que todos recordaran cuánto tiempo se retrasó este mi deseo». No desfallecerían cuando por disposición divina se dan largas a sus deseos. Capítulo 47 Cuatro formas de oración Mientras escuchaba el canto del responsorio Di la ciudad santa de Jerusalén adornada y ataviada con las oraciones de los santos. Pensaba cómo puede construirse y decorarse una ciudad con oraciones. Le responde el Señor, «Esta ciudad está embellecida con cuatro clases de oraciones a modo de oro y perlas. La primera, de los elegidos que con corazón humilde y contrito piden en la oración perdón por sus pecados. La segunda es de los hombres atribulados que se acogen a Dios en la oración buscando ser aliviados. La tercera es de quienes, movidos por fraternal afecto, interceden por las necesidades y miserias del prójimo. Esta oración es muy grata a Dios y adorna en gran manera la Jerusalén celestial. La cuarta es la de aquel que ama a Dios con amor puro, e intercede por la Iglesia universal y por los demás como por sí mismo. Esta oración ilumina a la J. Jerusalén del cielo como el sol naciente. Capítulo 48 El mejor bien que puede hacer el hombre con su cuerpo en otra ocasión le dice el Señor. El mayor bien, el más útil que puede hacer el hombre con sus labios es alabar a Dios y tratar frecuentemente con él. Esto es, la oración. Bien saludable de los ojos son lágrimas de amor y lectura asidua de la Sagrada Escritura. Es propio de los oídos escuchar con gusto la palabra de Dios y estar inclinados y dispuestos a obedecer. Lo más provechoso que pueden hacer las manos es elevarse en oración pura y escribir. La mejor función del corazón es amar y desear a Dios fervorosa y cordialmente, y pensar devotamente en él durante la oración. Como ejercicios provechosos de todo el cuerpo son, la genuflexión, las reverencias y las obras de caridad. Capítulo 49 Nobleza y belleza del alma Que es el cuerpo humano en una ocasión se le apareció Jesucristo, rey de la gloria, en lugar elevado, rodeado de gloria indescriptible, lleno de licias, con vestidura de oro y palomas engastadas, envuelto en manto rojo. La vestidura estaba abierta por ambos lados, era signo de que el alma tiene camino abierto a Dios por todas partes. El manto rojo significaba la pasión de Cristo, siempre presente en lo más profundo de su corazón, que ofrece todavía al Padre, intercediendo sin cesar por el hombre. Las palomas engastadas eran signo de la sencillez del corazón divino, siempre inclinado a favor del hombre, aunque éste sea muchas veces infiel. El alma se sentía alejada de Dios y meditaba en su interior lo del profeta. ¡Ay, el Señor se me apareció de lejos! Le responde el Señor, ¿qué importa? ¿Dónde estás tú? Está mi cielo, ya comas, ya duermas, o hagas cualquier cosa, siempre tendré en ti mi morada. Se preguntaba a ella qué podría ser su cuerpo en realidad. Le responde el Señor, tu cuerpo sólo es un saco despreciable que contiene un vaso de cristal con un licor de gran valor. Como se guarda con gran solicitud el saco, no sea que llevándolo de acá para allá se rompa el vaso y se derrame el licor, también el hombre debe respetar su cuerpo y guardar los cinco sentidos, en atención a su alma, que contiene el licor de la gracia divina y la unción del Espíritu Santo, para no ver, oír o decir algo que pueda derramar la unción espiritual de mi gracia, o ahuyentar mi espíritu que reina en ella. Capítulo 50 El jardín y los árboles de las virtudes cierto día, después de confesarse y cumplir la penitencia que se le había impuesto, pedía a la bienaventurada Virgen intercediera por ella ante el Señor. Le pareció que la misma Virgen María la llevaba a un hermosísimo jardín con preciosos y altísimos árboles, brillantes como el sol a través de un cristal. Pide a la Virgen la lleve al árbol de la misericordia del que Adán fue durante tanto tiempo alejado. Era un árbol corpulento y muy alto, arraigado en suelo de oro, con hojas y frutos también de oro. De él nacían tres ríos. El primero lavaba, el segundo daba brillo, el tercero refrescaba y era potable. María Magdalena estaba postrada bajo el árbol y saqueó de rodillas en actitud de adoración. Matilde se postra entre los dos, adora y pide perdón. Contempla también un árbol altísimo y hermosísimo, que significaba la paciencia de Dios. Tenía hojas plateadas y el fruto rojo, la corteza exterior un tanto dura y amarga, pero en el interior muy sabroso. Allí había también un árbol pequeñito, al alcance de todos, se mecía suavemente hacia todas partes al susurro del viento. Significaba la mansedumbre del Señor. Sus hojas eran de un verdor extraordinario que supera todo verdor, pero no tenía fruto, todas sus hojas tenían las cualidades de los frutos. También contempló un árbol de aspecto encantador, delicioso, transparente como cristal limpísimo, tenía las hojas doradas y en cada una un anillo de oro. Su fruto, más blanco que la nieve, era muy dulce y suave. Significaba la radiante pureza natural de Dios que quiere comunicar a todos. Se abre el árbol, entra Dios en él y une el alma hacia en tan estrecha unión que parecía cumplírselo del Salmo. Yo dije, sois dioses. Había bajo el árbol rosas, violetas, flores de azafrán y hierba llamada de San Benito. El Señor se recreaba en estas flores, la caridad, la humildad, el menosprecio de sí, la acción de gracias, y que el hombre repita en todos los acontecimientos. Sea bendito el nombre del Señor, de gracias a Dios y alabe al Señor en todo momento. Capítulo 51 Hay que examinarse antes de la confesión El hombre debe desnudarse con el examen de su interior antes de confesarse, como se desnudó Jesucristo en la flagelación y en la cruz. Si Cristo se despojó para ser azotado, despójese el hombre para recibir la amonestación. Es también conveniente que contemple su alma antes de la confesión en el espejo de las virtudes de Cristo. Examine con diligencia su humildad en el espejo de la humildad de Cristo, a ver si ha manchado su rostro con la soberbia o el orgullo. Mire su paciencia en el espejo de la paciencia de Cristo, a ver si advierte en si machas de impaciencia. Contemple su rostro en el espejo de la obediencia de Cristo, por si advierte en el algún pecado de desobediencia. Examine su amor en el espejo del amor de Cristo, a ver si es delicado con los mayores, es decir, con los superiores, pacífico con los iguales, manso con los inferiores. Si en el rostro de su alma haya algo reprensible en estas u otras cosas parecidas, cuide limpiarla suavemente con el paño fino de la humanidad de Cristo, recuerde con ternura que Cristo es nuestro hermano, es piadoso, cuando el hombre reconoce su pecado, lo perdona con misericordia. Cuide no pretender borrar sus manchas bruscamente, esto es, sin atender a la bondad divina. Si las frota con dureza, encona en lugar de sanar. Capítulo 52 Castidad de la gloriosa Virgen María Como guardar la túnica de la inocencia oyó durante una predicación ponderar en gran manera la castidad de la Santísima Virgen y comenzó a pedir a la Madre Virginal le alcanzara la verdadera virginidad de pensamiento y de cuerpo. Entonces le parece ver a la Santísima Virgen ante el Señor, que sacaba una vestidura blanca del corazón del mismo Señor y se la daba a ella. Al intentar ponérsela advierte a su derecha e izquierda una caterva de demonios que impedían se la vistiera. Hace humilde reverencia a la Virgen y le pide ayuda. Se interpone entre los demonios, la cubre a ella y no vuelven a aparecer más. Vestida con la túnica pide a la Virgen gloriosa le enseñe cómo conservarla incontaminada. La Virgen, cuida no caiga sobre la túnica nada de los ojos, la nariz o la boca, no toques nada vil que pueda mancharla. Comprendió que debía guardar sus ojos de toda vanidad, sobre todo hacia los hombres, no les mire con curiosidad. Respecto al olfato comprendió debía evitar todo deleite que no viniera de Dios. Lo mismo de la boca, porque toda palabra vana, sobre todo detracciones, murmuraciones y mentiras manchan mucho el alma. Respecto a las manos, evitará toda obra y trabajo que no se haga por Dios o por necesidad. Gracias por llegar al final del audiolibro 3. Si te ha gustado, te invitamos a darle dedito arriba, suscribirte, comentar y compartir. Con María como protectora y abogada nuestra. Dios te bendiga.